Estas son imágenes que dan testimonio de la extrema violencia del conflicto sirio. Los miles de desplazados que vagan ahora por Europa para pedir asilo huyen de situaciones como este bombardeo de la aviación de Al-Assad en Sabga. Los jets atacaron el domingo varias localidades en la periferia de Damasco en zonas controladas parcialmente por la rebelión. Según las informaciones del Observatorio Sirio de Derechos Humanos y páginas sobre el conflicto en las redes sociales, las bombas y misiles mataron a siete personas, tres de ellas niños. En total, los bombardeos a las afueras de Damasco provocaron además casi un centenar de heridos. Mientras en Palmira, el grupo Estado Islámico continúa con la destrucción del conjunto arqueológico. Los yihadistas habrían volado parte o la totalidad de otro templo, el Debel. Hace unas semanas se supo que el Estado Islámico habría destruido el templo de Bajal Shahim. Un instituto de la ONU ha confirmado la destrucción con imágenes por satélite. Y esta es la estación de tren de Ekeleti en el centro de Budapest. Cientos de inmigrantes han acampado aquí esperando encontrar a un traficante que los lleve a Alemania, su destino final. Entre ellos, un joven sirio que asegura llamarse Ahmed. Nos cuenta que es maestro que abandonó junto a su esposa la ciudad de Arija, huyendo de la guerra. Dice haber viajado a pie, en bote inflable y tren. Haber pasado por Turquía, Grecia, Macedonia y Serbia antes de llegar a la capital húngara. Y que de haber sabido los peligros que correrían, no lo hubiera hecho. Es un viaje desde la muerte hacia la muerte. Cruzamos bosques, mares, mafias, traficantes y más traficantes. De aquí a Alemania tengo que pagar 500 euros a cada persona sin intercambiar palabra. Desde Alemania, sus amigos le envían, por teléfono, nombres de traficantes por WhatsApp. Horas después, Ahmed y su mujer habían desaparecido. Una familia los vio marcharse. Te enseñaré el camino de Belgrado a Budapest, dice en árabe en esta página de Facebook. Mis instrucciones serán claras. A través de las redes sociales, los traficantes hacen publicidad y algunos de sus clientes valoran sus servicios. Los teléfonos también resultan imprescindibles para que este flujo de cientos de miles de personas esté comunicada. Tras la difícil travesía por el Mediterráneo, muchos migrantes y refugiados envían selfies a sus familias para mostrarles que han llegado bien, igual que haría cualquier turista. Y el Papa ha invitado ayer a todos los fieles en la Plaza de San Pedro a orar en silencio junto con él por los que mueren en estos viajes terribles. Francisco pidió colaboración para frenar los crímenes contra los migrantes y especialmente como los 71 que murieron el otro día en un camión de traficantes en la ruta principal que une Viena con Budapest.